Hola. Hola. ¿Tienes hijos? Sí, de hecho vengo con ellos. Eh, ¿sabías que haciendo clic con el cinturón de seguridad puede salvar tu vida y la de ellos? Chao. La Secretaría de Transporte y Movilidad en la tarde de hoy está desarrollando una actividad que hemos denominado Un Clic por la Vida. Hace referencia y es la invitación a todos los conductores del municipio de Zipaquirá para que abrochen su cinturón de una manera correcta. Ese pequeño clic puede salvar vidas. Ese pequeño clic puede garantizarnos que lleguemos sanos y salvos en las noches a ver a nuestras familias. Ese pequeño clic es el que le aporta a Zipaquirá una movilidad culta y segura. No olvides hacer un clic siempre por tu vida.